Hola, estudiantes de primer año. ¿Cómo están, gente del primer año? Ok. En este tema de hoy, desarrollaremos our system. Bueno, tenemos que aclarar primeramente que este sistema de hora que sugiere el material es nada más para conocer la forma de horario que utilizaban antes con los relojes de manecilla, ¿verdad? Que, bueno, que se utilizaba, que eso es lo que había hace años atrás. Y en ese caso, conocemos el formato de 12 números en lo que se divide en las partes del día, ¿verdad? Utilizando, por supuesto, the numbers. Y en este caso tenemos los vocablos que tienen que ver justamente con el tema de cómo decir el horario en el formato de reloj analógico, ¿verdad? O'clock es un horario en punto. Por ejemplo, 1 o'clock, una en punto. 5 after y un horario específico. 5 after 1, por ejemplo, 5 minutos de las 9. 10 after 1, 10 minutos de las 9. A quarter after 1, a quarter after 1. Un quarter es 15 minutos o un cuarto de hora, el horario que se menciona. 20 after 1, 20 minutos de la 1. 25 after 1, 25 minutos de la 1. 1. 130, la mitad de hora y media, también con lo conocemos. Después viene el conteo con la frase to, que viene a ser de los minutos que faltan para la siguiente hora. Por ejemplo, 25 to 2, ¿sí? Para el horario siguiente. En 20 to 2, quarter, el famoso menos cuarto, a quarter to 2, 10 to 2, and 5 to 2. O sea, es los horarios menos cuarto, menos 10, menos 5 y todo eso, ¿verdad? Yo normalmente no suelo sugerir mucho. O sea, es importante conocer, ¿no? Pero, como hoy día tenemos el tema de los horarios, tenemos por cierto acá unos ejemplos. It's 1 o'clock, it's a quarter past 1, it's 1.30. Decía, el tema del horario, ahora ya es un poco diferente porque tenemos los relojes digitales o también tenemos los celulares, computadoras. Laptos, tablets y todo eso. Y por supuesto, utilizan el formato digital, ¿verdad? Otro ejemplo ahí. Voy a los horarios. 6 o'clock, quarter past 6, 6.30. Luego abajo tenemos unas actividades que describen en qué horario tenemos algunas actividades que podemos hacer durante el día, ¿verdad? Gin time is 10 o'clock, a quarter past 2, swimming time, break time, 3.30. Algo para, no sé, para una merienda. 4 o'clock, coffee break, 7.30. Dinner time and sleep time, 9 o'clock. Bueno, esos son varios supuestos de las cosas que eso les vamos a hacer, ¿verdad? Acá tenemos una conversación de dos personas de la que tenemos entre un horario y una actividad específica que hacemos a tal hora, ¿verdad? Por ejemplo, gym time, swimming time, break time, coffee break, dinner time, sleep time and lunch time. En horarios diferentes, ¿verdad? Encompletamos este diálogo con la actividad que ustedes quieran. Tomando el ejemplo de arriba, ¿sí? Después, más abajo, tenemos otros horarios u otros ejercicios que tienen que ver con la hora. Esto escribimos en formato de números. Esto escribimos en formato de palabras. Esto es de diferentes horarios, ¿verdad? Como ya tenemos los ejemplos, por ejemplo, 8, 18. A esto es a lo que yo me refería con el tema de la hora, gente, que por lo menos una mayoría usa hoy día. Ahora, 2 y 22, 11 y 59, de la mañana y de la tarde, por supuesto, aclarando. O directamente el formato de 24 horas. Y último, más abajo, voy a escribir algunos horarios que a ustedes les parezca mejor, el que ustedes quieran. Y escriben abajo de los relojes el horario que pueden indicar con las manecillas de hora y minuto, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, por hoy es todo. Ya saben que hay alguna duda, pueden consultar en el grupo o también por chat privado, ¿ok? Goodbye.